Y a nuestro padre luego le detuvieron otra vez. ¿Sin lo cuarenta y...? Sí, cuarenta y... ¿Uno? Seis, cuarenta y tres. Cuarenta y tres, cuarenta y tres. Yo no había ido a la mili. El catorce de abril, día de la república, y el primer de mayo nos invitaba a café completo, lo que queríamos. Y entonces un bar aparte era el de Romualdo Magdalena, porque por aquí no te atrevías. Y nosotros, no sé si fue el mayo esto, pues después de tomar con esto nos largamos. Pero el padre, como era chiquiteo, se quedó. Y luego ya unas horas bastante tardes, pues venía para casa. Solían ir mucho, cuidaban los bares que podían entrar con tranquilidad. Uno, el de González de Udícana, en la calle, ahí tenía mucha confianza. Y cuando mi padre iba de ahí, pues se alcalea para casa, en la esquina de donde está ahora la caja de esto. La caja de los... La B de la caja. Sí, eso, bueno. Eso todo era escombro, quitaba los escombros y solo las paredes quedaban. Sí, porque eso también lo conocía, ¿sí? Sí, sí. Entonces, cuando llegó ahí, Penalti, Penalti, a ver si te digo el apellido, y Fernando García, estos dos habían trabajado en ferrocarriles, pero por socialista les expulsaron. Cuando llegó mi padre ahí, pues estaban hablando estos, cuando dé la vuelta al ingeniero, ya le vamos a dar. Porque todo era cuando dé la vuelta. Y llegó mi padre, y dijo, menos hablar y más hacer. Pero en el escom, la pared, detrás de la pared esa estaba escondido el jefe de Aguaciles. Y aquel, José, al día siguiente yo iba a trabajar, y estaba el jefe de Aguaciles con otro municipal esperando en el portal, para llevar al detenido. Dicen que oíó él. ¿Eh? Tiene que saber quién escuchó y le chivó a él. Bueno, eh... Bueno, pero él dijo que no había escuchado. Sí. Bueno, total que... Ese jefe de Aguaciles era Abarzuza, ¿no? Abarzuza. Y... Pues luego, pues a la cárcel, luego de la cárcel. Y Olma se portó muy bien. A mí me llamaba Román, yo no me atrevía a subir. Me llamaba Román, sube y me daban el sueldo el padre. O sea, sin ir a trabajar. Y Arieta, Pedro Arieta, fue a la cárcel a decirle, Alberto, te voy a pasar a mandar comida de un hotel. No, 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 que estamos entre amigos y ni pensar, que te voy a mandar comida. No, 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 bastante. Le pasó todo el tiempo, la paga. Pedro Arieta. Ahí tuvimos suerte. ¡Gracias!